Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Gracias por estar aquí. Ahora es 31 de diciembre. Ahora vamos a celebrar el año. Ya se va el año viejo y recibimos el año nuevo. Espero que ustedes hayan pasado un bonito, bonito este año y esperamos con mucha alegría el 2020. Este año para mí fue muy importante. Yo creo que el más importante de mi vida después del nacimiento de mis hijos. Fue muy importante. Empecé a hacer vlogs. Entonces es una experiencia muy bonita que me ha llenado mucho. Ustedes no saben cómo ustedes. Ustedes me han ayudado a mí. No yo a ustedes, sino que ustedes me han ayudado muchísimo a mí. A tener más confianza en mí mismo, creer en mí misma y hacer muchas cosas que creo que estaban dentro de mí. Y nunca, nunca vi eso en mí. Así es que ustedes han hecho eso posible, ¿ok? Muchísimas gracias de todo corazón. Se los agradezco, amigos. Les espero que en el 2020 podamos seguir creciendo. Podemos ser una gran familia. Gracias, gracias infinitamente por todo el cariño, por todo el amor. Así es que, amigos, vamos a empezar. Ya mañana nosotros vamos para Las Vegas. Ya está el equipaje todo listo. No les grabé una mañana porque estaba súper ocupada. Hubo un cambio últimamente. Bueno, hubo un cambio. Ya no lo vamos a celebrar en la casa de mi cuñado porque dice él que está muy pequeño ahí. Así es que me pidió que sí lo podíamos hacer aquí. Entonces lo vamos a hacer aquí otra vez. Lo vamos a celebrar aquí en casita. Van a venir los hermanos de Noel y va a venir una amiga muy querida mía. Así es que la vamos a pasar bien este ratito. Apenas, creo que son como las 7 de la noche. Y ahorita mi cuñada está llegando. Ya va a llegar. Bueno, está llegando. Mi Noel fue a traerla allá abajo. Así es que, amigos, muchísimas gracias. Y empezamos este vlog. Vinieron todos, amigos, aquí, miren. Vamos a... Miren, amigos, trajeron pupusa. Quieren cake. Quieren pasta. Acá están los platos, miren. Esta está calentita. Esta está calentita. Ajá, ajá. A mí bastante. Y aquí hay más. Está riquísimo, amigos. Y aquí hay albóndigas. Miren, qué rico. Hola, Andy. Hola, déjame ver tu vestido. Qué hermoso. Me encanta. Está bien bonito, mi amor. Estoy llorando aquí. Ahorita vamos a partir el pastel, miren. Este está riquísimo. Este es de pecan pie. Está bien rico, amigos. Miren cómo está. Con el bebé. Qué bonita. Estamos haciendo las doce uvas Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 con un jacket underneath that seat in front of you, please go ahead. Llegamos amigos, llegamos como media hora antes, así que vamos a esperar a mi hermana que venga, que le dije a las 2 y 40 y venimos a las 2 y 15. Vamos a tocarle adigos a mi papá. Oh, la casera rink. ¡Suscríbete! ¡Ya sabía! ¿Quieres dos prayas? ¿Qué dos prayas? ¡Ya sabía! ¡Hola! ¡Hola, Kevin! ¡Hola! 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 ¡¿Qué hacen?! ¡¿Qué hacen?! Vamos a dormirlos. Aquí vamos a dormir todos en el cuarto de mi mamá. Ya ahí es. Ya estamos cansados. Ve. Andrea, ahí está el pelo. Encender eso. Bueno, amigos, ahorita ya los vamos a dormir. Estamos súper cansados. Ya son como las nueve y ya no aguanto ayer. Nosotros los dormimos como casi las dos de la mañana. Los despertamos súper temprano para venirlos. Así es que no hemos dormido mucho. Le digo a mi mami, estoy súper cansada. Mañana va a ser otro día. Así es que los voy a dejar ahora por hoy. Espero que ustedes hayan pasado un feliz año. Y amigos, nos vemos para la próxima vez. Cuídense mucho. Adiós. Vamos a ir al baño. A cepillarle los dientes ya. Ven. Eric, vamos a cepillarle los dientes, mi amor. Ya, ya está listo. Vamos a... Miren, acá. Estamos. Andy. Acá, acá se cepilla los dientes, mi amor. Ven. Eric no se quiere dormir, amigos. Adi, come and brush your teeth. Adi, I haven't broken her teeth. Ok, Adi, ven, brush your teeth. Adi, ven, brush your teeth. Gracias por ver el video.